Se va yendo la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Este es Siloé TV, que hace las veces de Siloé Cine TV. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Se va definitivamente la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. En el día número 396 del aislamiento selectivo. Ya se va oscureciendo, ya se van iluminando las casas, edificios, comercios de acá en la ciudad de San Diego de Cali, pero especialmente en Siloé. En este inicio de la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes... Hola, ¿qué más? ¿Bien? Todo bien, pasándola. Ahí, vea, pasándola. Bueno, tenemos 1.680 millones de contagios y 41 fallecidos por la pandemia. El día de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Recuerden que hoy fallecieron 41 personas por la pandemia. Así que es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuirle la velocidad a este muestro nuevo. Se va definitivamente la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Energía normal, acueducto normal, acueducto normal, el cable operando normalmente hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Definitivamente se va la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Usemos el tapabocas para disminuirle la velocidad a la pandemia. Este es Siloé TV por YouTube, Siloé Ciri TV por YouTube también y Siloé Visible en el Facebook. Y se va definitivamente la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes 28 de septiembre de 2021. Cuidémonos mucho, seguiremos haciendo más videos para todos ustedes por Siloé Ciri TV, por Siloé TV y por el Facebook de Siloé Visible. Definitivamente ya se va yendo la tarde para darle paso a esta noche de este martes 28 de septiembre de 2021. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes 28 de septiembre de 2021. El cable operando normalmente en el día normal, el acuedo normal, el catarero normal. Hoy se presentaron 41 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. El Alameda y el Villanueva Belén, rutas tradicionales que todavía resisten el modelo del transporte masivo de la ciudad.